Sin tu amor ya no tengo manera de expresarme como soy Yo ya no tengo forma de mirarme si no está Yo no tengo salida Sin tu amor ya no tengo salida Sin tu amor ya no tengo manera de expresarme como soy Yo ya no tengo forma de mirarme